Lazo ataca a Bukele para desviar la atención. Sin rumbo se encuentra la presidencia de Ecuador en manos de Guillermo Lazo, quien no logra superar el cronograma de crisis sucesivas sin resolver que aqueja al país desde su llegada al poder el año pasado. La más reciente estratagema del mandatario neoliberal andino ha sido echar mano al gastado expediente de intentar desviar la atención, atacando a un tercero, en este caso a su colega, el del Salvador, Nayib Bukele, quien está implementando con relativo éxito iniciativas para someter a las peligrosas bandas criminales llamadas Maras, en contraste con los desaciertos de la política de seguridad pública del presidente ecuatoriano, quien ni siquiera logra controlar a los delincuentes en las cárceles, y mucho menos en las calles, escenarios donde los zampones están campeando por sus fueros sin control gubernamental alguno. Los detalles a continuación. Ahora le tocó a Lazo. Después que la Organización de los Estados Americanos, a través de su inefable secretario Luis Almagro, se dedicara a acusar falsamente al gobierno de Nayib Bukele de cometer violaciones masivas de los derechos humanos, ahora le tocó el turno al presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo. El ex empresario, cuyo gobierno se encuentra en medio de una crisis de múltiples dimensiones, agravada por las filtraciones de Pandora Papers, la violencia delincuencial, la crisis carcelaria y las movilizaciones sociales, arremetió contra su par salvadoreño para desviar la atención de la comunidad internacional. En una reciente alocución pública, el mandatario ecuatoriano acusó al presidente Nayib Bukele de vulnerar los derechos humanos de las pandillas salvadoreñas, señaladas de cometer toda clase de atrocidades, desde robo, secuestro, extorsión, contrabando de armas hasta asesinatos. Ignorando por completo el daño que han infligido estas organizaciones criminales al pueblo salvadoreño, Guillermo Lazo abogó por los derechos de las pandillas, que se han expandido a otras naciones de Centroamérica, incluso han llegado a adentrarse en México y Canadá, como es el caso de Mara Salvatrucha. Siguiendo el guión del Ministerio de las Colonias de Washington, el mandatario neoliberal también arremetió contra las medidas adoptadas por su homólogo salvadoreño para frenar la escalada de violencia en la nación centroamericana. Recordemos que el pasado 27 de marzo, el Congreso de El Salvador aprobó, a petición de Bukele, un régimen de excepción que incluyó la suspensión de un conjunto de derechos constitucionales tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. Irónicamente, esta medida fue criticada por el presidente ecuatoriano, quien además cuestionó el trato que el gobierno salvadoreño le ha dado a los más de 22.000 pandilleros encarcelados acusados de ser el brazo armado de la oposición salvadoreña. El mismo hombre que semanas atrás criminalizó las movilizaciones sociales en su país, ahora se muestra profundamente preocupado por las condiciones en las que se encuentran estos pandilleros en las cárceres salvadoreñas. Sin colchonetas y durmiendo en el suelo, dijo Lazo. Lo cierto es que las palabras del presidente ecuatoriano despertaron una profunda indignación entre los salvadoreños, quienes recurrieron a las redes sociales para manifestar su rechazo al infame ataque proferido contra Nayib Bukele. Un usuario de la red social Twitter, identificado como Oscar, criticó la postura asumida por el ex banquero ecuatoriano con el siguiente mensaje. Lamentablemente aún hay muchos políticos que no quieren atender el llamado del pueblo y muchos que no les conviene que el país mejore. Otro usuario de Twitter, identificado como Nergal, consideró que la reacción del mandatario ecuatoriano es una muestra inequívoca de la desesperación de la derecha latinoamericana ante la consolidación del liderazgo de Bukele en la región. Si los perros ladran, es señal que avanzamos, así escribió. Por su parte, Rosana Magaña se refirió a la baja valoración del gobierno de Guillermo Lazo según un estudio de opinión pública de la consultora Sid Galud para explicar la irracional crítica del mandatario ecuatoriano. Manuel Galdámez, otro de los usuarios de Twitter que cuestionó los señalamientos de Lazo, consideró irónico que mientras el mandatario ecuatoriano pide a su homólogo respetar los derechos de los delincuentes, se esté oprimiendo al pueblo ecuatoriano. Y es que no podemos olvidar que Ecuador fue escenario de masivas protestas en rechazo a las políticas económicas de Lazo, movilizaciones que dejaron más de un centenar de heridos y fallecidos, como consecuencia de la violenta acción de los cuerpos de seguridad. Era de esperarse que tanto los ecuatorianos como los salvadoreños reaccionaran con profunda indignación en respuestas a las críticas de Lazo, quien ha demostrado su incapacidad para asumir la función básica de garantizar la seguridad de su pueblo. Durante la presidencia de Guillermo Lazo, Ecuador dejó de ser el segundo país más seguro de América Latina y pasó a ocupar el décimo octavo lugar entre los 21 países de la región, según el Índice de Paz Global. Solo en el año 2021 se registraron más de 2.400 asesinatos en el país andino, cifra que equivale a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta en décadas, que prácticamente duplicó las cifras registradas durante el periodo anterior. Pero los datos más recientes reflejan un deterioro aún mayor de la situación en materia de seguridad, pues entre los meses de enero y abril de 2022 se contabilizaron 1.200 muertes violentas, según datos de la Policía Nacional Ecuatoriana. Es así como el país que hasta hace poco más de un lustro era considerado el más seguro de Sudamérica durante el gobierno neoliberal de Lazo ha visto surgir formas inéditas de violencia como la aparición de cadáveres en las vías públicas, vehículos bombas o la explosión de drones. Y en este mismo contexto no podemos olvidar el estallido de la barbarie carcelaria en Ecuador, con sangrientos amotinamientos en varias cárceles del país andino a lo largo del año 2021 que se cobraron la vida de más de 250 privados de libertad. Cifras que demuestran que el gobierno de Lazo ha perdido el control del país, que ha sido profundamente penetrado por organizaciones narcodelictivas que se han enquistado en el tejido social de los barrios y las ciudades. Ante esta realidad, Lazo intenta desviar la atención de la comunidad internacional, atacando los logros del gobierno de Bukele en materia de seguridad, como el famoso Plan Control Territorial, que ha permitido el rescate de las zonas históricamente controladas por las maras. Bukele lanzó este plan al inicio de su mandato en 2019, para frenar las fuentes de financiamiento de las pandillas, recuperar las zonas dominadas por la delincuencia y generar oportunidades de desarrollo para la población y particularmente para los jóvenes. Lo cierto es que, pese a la andanada de acusaciones contra el actual gobierno salvadoreño, la población reconoce en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales que El Salvador dejó de ser uno de los países más violentos del mundo desde la llegada de Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es voz de la...